Buenas tardes Le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 1, por favor Versículo 1 El tema que voy a hablar se titula El Verbo se Encarnó Y vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 14 Por favor, ahí me sigue, voy a ir leyendo y usted me sigue Y va a poner una señal ahí en ese capítulo Porque vamos a estar viendo otros textos y regresando ahí Dice así, en el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios Y el Verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad En este mensaje Y el del próximo domingo Voy a dar Dos mensajes previos A la celebración De la Navidad Un gran porcentaje De la cristiandad Alrededor del mundo Celebra La Navidad Si Pero no todos los cristianos Lo hacen Yo quiero ir más allá Del debate Porque existe un debate De que De que Jesús no nació el 25 De que es una Celebración pagana Y un montón de De cosas que hacen todo Cada año Se presenta Este debate Yo quiero Ir mucho más allá Del debate Sobre la fecha Del nacimiento De Jesús O si es de origen pagano O no Etcétera, etcétera Yo quiero enfocarme Más bien En el hecho Trascendente De que Jesús nació Y en lo que representa Para la humanidad El hecho de que El verbo se encarnó No me voy a enfocar En aquello que es Subjetivo Como que si la fecha Eso no Como que si el origen Es dudoso Las celebraciones Y hasta de los regalos Eso Todo eso Es subjetivo Según la Biblia Voy a citarle Tres versículos No tiene que buscarlos Nada más puede anotarlos En los cuales Apoyo lo que yo Acabo de decir Primera de Corintios 10.29 En la versión Palabra de Dios Para todos Se lee así No digo que ustedes Piensen Que algo no se debe hacer Pero la otra persona Puede pensar Que está Que está mal O sea Algunos dicen No, pues eso es del diablo Otros dicen Nah, es una campana Dice esta versión Pero alguno puede preguntar ¿Por qué ha de ser juzgada Mi propia libertad Por lo que otra persona Piensa Que está mal? No Romanos 14.5 y 6 Dice Uno hace diferencia Entre día y día Otro Juzga iguales Todos los días Cada uno Este plenamente convencido En su propia mente El que hace caso Del día Para el Señor Lo hace El que no hace caso Del día O sea Del día Que para alguno Es importante Para otro no Si Pues para el Señor No lo hace Dice Colosenses 2.16 En la versión Una versión Parafraseada Así que nadie Los juzgue A ustedes Por lo que comen O por lo que beben O con respecto A días De fiesta religiosa Así dice Esta versión De luna nueva O de reposo Todo esto Es una sombra De las cosas Que estaban por venir Pero ahora La realidad Es Cristo Y yo les voy a hablar De la realidad No De lo que está Alrededor Sino De los De lo objetivo De la realidad Que es Cristo Y cuál es la realidad De Cristo Que siendo Dios Se encarnó Tomó forma de hombre Y vino y habitó Entre nosotros Eso es realmente El El Centro Del cristianismo Vamos pues a estudiar Este pasaje Que leímos Juan capítulo 1 Acompáñame ahí Juan 1.1 Dice así En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Versículo 2 Versículo 2 Este era En el principio Con Dios Si observamos Aquí el apóstol Juan Está diciendo Tres cosas Acerca del verbo Que es Jesús La número 1 En el versículo 1 Dice En el principio Era el verbo En el principio Era el verbo O sea La palabra El logos La palabra Jesús Ya existía Antes De cualquier cosa Visible O invisible Y Juan Tiene en su mente Génesis 1.1 Que dice En el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Es decir Que la palabra Que es Jesús El verbo Encarnado No es una cosa Creada Hay algunos grupos Son sectas Como los testigos De Jehová Que dicen Que Jesús Es un ser Creado Pero la Biblia Nos dice Totalmente Lo contrario La palabra Ahora el verbo Jesús Ya existía Antes De la creación El verbo La palabra No es una parte Del mundo Que empezó a existir En un tiempo No La palabra O sea Jesús Es parte De la eternidad Y el estaba Con Dios Antes que Empezara el tiempo Antes que Se formara El universo El tiempo Hermanos Es un concepto Netamente Humano En Dios No existe El tiempo El es eterno Dice la Biblia Que para el Señor Un día Es como Mil años Y mil años Como un día Es decir El trasciende El tiempo En el no No hay el tiempo El es eterno Cuanto Cuanto tiempo Dura la eternidad No tiene duración Es eternidad Es decir Que la palabra Jesús Que la palabra Que es Jesús No es una De las cosas Creadas Que vemos La palabra Ya existía Cuando empezó La creación El padre Y el hijo Han existido Siempre Ellos son Sin principio Y sin fin Ellos son eternos Entonces Juan dice Que en el principio Era el verbo Pero luego sigue diciendo En el versículo 1 Y el verbo Era con Dios Y aquí era Significa En el griego Estaba O sea Cristo La palabra Estaba Con Dios En el principio Era el verbo Allí siempre ha estado Y luego añade Juan Y estaba Con Dios Es decir Que siempre 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 Hasta donde nos Alcanza a entender Esta palabra Siempre Siempre ha habido Una estrecha Relación Una conexión Inquebrantable Entre el verbo Jesús Y Dios El padre Eso quiere decir Que nadie Absolutamente Nadie Nos puede decir Como es Dios Nadie nos puede Enseñar Cuál es la voluntad De Dios Nadie nos puede Enseñar El amor De Dios Nadie nos puede Mostrar el corazón De Dios Excepto Solo uno Jesús O sea Dios mismo Él siempre Estuvo Con Dios El padre Y en tercer lugar Dice Y el verbo Era Dios Cuál es el orden En el principio Era el verbo Número uno Número dos Y el verbo Era con Dios Y en tercer lugar Y el verbo Era Dios La palabra Jesús Era Dios No que dejó de serlo Sino que habla De que siempre Ha sido Era Y hasta el día De hoy Jesucristo es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos No tiene principio Ni fin Ahora bien Donde dice aquí El verbo Era Dios La palabra Dios En el griego Es la palabra Teos Si Que se traduce Por Dios Esto significa Que Jesús Era Con los mismos Atributos Que el padre Tenía Esto De que el verbo Era Dios Habla de que El mismo carácter Del padre Es el mismo carácter Que tiene Jesús Es la misma Son las mismas Cualidades Que tiene Tanto el padre Como el hijo Es la misma Esencia Y como dice El credo antiguo Dios Dios de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado No creado Engendrado Cuando En la virgen Pero no creado Siempre ha existido Cuando Juan dijo Que la palabra O Jesús Era Dios No estaba diciendo Que Jesús Es el mismo Que Dios No Sino que Jesús Es igual A Dios Esto lo dice Pablo a los filipenses No consideró El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó Vemos pues aquí El Cristo divino El Jesús divino 100% Dios Pero también El Jesús humano El 100% Humano Ese es el equilibrio En cuanto a Lo que revela La Biblia Respecto del verbo De Jesús 100% Dios 100% Hombre Como nosotros Humano Cuando se Sobre enfatiza La humanidad De Jesús La divinidad De Jesús Y se hace A un lado La La humanidad De Jesús Se le despoja De su humanidad Y nos Se nos Presenta A un Cristo Muy lejano Cuando se Sobre enfatiza La humanidad De Jesús Y se Deja De mencionar Que también Es Dios Se hace Un Cristo Al nivel De los hombres No Tenemos Tenemos que Entender Los dos Conceptos El padre Y el hijo Estaba Intimamente Compenetrado El uno Con el otro Ambos Piensan lo mismo Sienten lo mismo De tal manera Que si se Conoce al hijo Se conoce al padre Si se conoce al padre Se conoce al hijo Jesús Está tan Íntima Y totalmente Identificado Con Dios El padre En sus pensamientos En su corazón En sus sentimientos En su carácter Y conociendo A Jesús Conocemos Perfectamente Al padre Él lo dijo Pongan una señal Ahí en Juan Y vamos a Capítulo Juan 14 de Juan Juan 14 Versículo 8 Ahí está Jesús Con sus discípulos Dialogando Con ellos Y le dice En Juan 14 8 Felipe le dijo Señor Señor es el Quirio Se está Reconociendo Su divinidad Pero mira Lo que le dice Señor Muéstranos al padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe El que me ha Visto a mí Ha visto Al padre Como pues Dices tú Muéstranos Al padre No crees Que yo soy En el padre Y el padre En mí Noten que Él no dice Yo soy el padre Está hablando De otra persona Distinta Pero con la misma Esencia Este es el misterio De la trinidad Dios padre Dios hijo Dios espíritu Santo No son tres dioses Son tres personas Dentro de la divinidad Que son Inmutables Incambiables Totalmente En una armonía Impresionante Esto es lo que se ve En toda la biblia Si Le dice pues En el versículo 10 No crees que yo soy En el padre Y el padre en mí Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Ahí menciono otra vez La afinidad que tienen La unidad que poseen Entre ellos Sino que el padre Que mora en mí Él hace las obras En este caso Yo nada más Vine a hacer una misión A cumplir una misión Ahora volvamos a Juan Capítulo 1 Versículo 3 Está hablando del verbo Tómenlo en cuenta Y luego dice el versículo 3 Todas las cosas Por él Fueron hechas Pregunta ¿Quién es él aquí? ¿El padre o el hijo? El verbo Muy bien Palomita para todos Bien Todas las cosas Por él Fueron hechas Aquí está echando por tierra Que él no es un ser creado Que Jesús no es un ser creado Porque un ser creado Como tú y como yo No podemos crear algo De la nada Cuando dice la Biblia En Génesis Que Creó Dios los cielos Y la tierra La palabra Crear Es la palabra hebrea Vara Y esa palabra Significa crear algo De la nada Ninguno de nosotros Tenemos ese atributo De crear algo De la nada Dios es el único Que posee ese atributo Y dijo Dios Sea la luz Y de la nada Salió la luz Y dijo Dios Produzca el mar Seres vivos Y de la nada Salieron Nacieron los O salieron Aparecieron De la nada Eso es lo que significa En romanos Que Dios Llama las cosas Que no son Como si fuesen Eso refiere Al atributo Que Dios tiene De crear algo De la nada Entonces pongan Mucha atención Porque mira lo que dice Vuelvo a leer Versículo 3 Todas las cosas Por él Fueron hechas O sea Jesús mismo Creador Creó todo Junto con el Padre De la nada Creó todo lo que vemos Y luego dice Y sin él Sin Jesús El verbo Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho O existiera Nada de lo que hoy ves Que existe Existiera Sin él Hasta el día de hoy Los científicos No han sido capaces De explicar Por qué el universo Ellos hablan De una fuerza misteriosa Que todavía No definen Por ahí Algunos científicos Están hablando Últimamente De unos 20 años Para acá O tal vez un poquito atrás De la partícula De Dios No sé si han leído eso Ellos descubrieron Le llaman La partícula De Dios O sea Que esa partícula Y te dan toda una teoría Que finalmente Es la que Provocó la vida Y le llaman La partícula De Dios Pero todavía Ellos no dan Respuestas satisfactorias A cómo es que El universo Camina En una forma Se mueve Y funciona En una forma Impresionantemente Exacta Cómo es que Por ejemplo La tierra En el universo Se ve que está flotando Quien sostiene La tierra Dice la Biblia aquí Que sin el Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho Y Dice que en el Subsisten Todas las cosas Ahora Vamos a Colosenses 1 16 Colosenses 1 16 Aquí Pablo Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Está en Total Armonía Con lo que Juan está diciendo Acerca del Verbo Encarnado De Jesús Dice Colosenses 1 16 Porque en Él Quien es Él aquí Jesús Si vamos al Contexto Pablo está hablando Del verbo Otra vez De Jesús Porque en Él O como dice Otra versión Porque por Él Fueron Creadas Todas las Cosas Las que hay en Los cielos Entiéndase Toda la Constelación Todo el Universo Todas las Galaxias Y las que hay en La tierra Todo lo que Ves Visibles e Invisibles Sean tronos Dominios Sean principados Sean potestades Todo fue Creado Por medio De Él Y para Él Y Él es Antes de Todas las Cosas Aquí está Otra vez Él es Que Antes De todas Las Cosas Y todas Las Cosas En Él Subsisten Se sostienen Funcionan Ahora Si el Señor Tiene Total Dominio El Jesús Estamos Hablando De Jesús Tiene El total Dominio Del Funcionamiento Tiene Todo ahí En su Computador Lo que Tenga Por Mencionar Algo Unas Expresiones Para Entenderlas No Por eso Es Dios Como Él Tiene Total Y control Dominio De lo Que Él Creó Que Funciona El Universo Como Un reloj Una Maquinita De Un reloj Suizo Impresionante Dice Dice La Biblia Que Él Conoce Cuantos Cabellos Tenemos Dice La Biblia Que No Cae A tierra Un Pajarillo Si No Sin Que Él Se Le Pase Ay Gabriel Se Nos Cayó Un Pajarito No Estaba Contemplado Y Me Tomó Por Sorpresa No Cuando Jesús Iba En La Barca Y Se Levanto La Tempestad Los Disípulos Se Asustaron Y Él Se La Tempestad Que Se Calmara Y Se Calmó Y Se Asustaron Los Disípulos ¿Quién Es Este Que Aún Los Vientos Le Obedecen Ese Es El Jesús Que Vive En Tu Corazón Amén ¿Cuántos Dicen Amén? Y Pablo Dice No, No, Es Que Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Todas Las Cosas En Él Subsisten Funcionan Ahora Cuando Dios Creó Expliqué Al principio Y Es Debido A Que Somos Seres Creados Que Nos Hizo De Donde Del Polvo De La Tierra Ahora ¿Qué Es El Polvo? Nada Todos Sacudimos El Polvo Y Todos Dicimos Ay Está Lleno De Polvo Y Agarras Tu Trapito Y Limpias El Polvo ¿Qué Somos? Polvo No Somos Nada Algunos Se Creen Por Ahí Algo Pero No Somos Más Que Polvo Bueno Si Tú Y Yo Entendemos Que Él Es El Creador Y Nosotros Somos Seres Creados Que Solo Somos Polvos Polvo No Hay Razón Alguna Para Que Alguno De Nosotros Se Sienta Orgulloso De Algo De Lo Que Ha Logrado De La Gran Preparación Académica Que Has Logrado O De Las Grandes Negocios Que Has Hecho O De La Inteligencia Que Tienes O De Todos Tus Planes Maravillosos Y Los Llevas A Cabo Y Te Salen No Porque Somos Polvo Nunca Nunca Debemos Olvidar Que Existimos Solo Porque Dios Nos Hizo De Donde Nos Hizo De La Nada Que Somos Nada Jesús Dijo Separados De Mi Nada Podéis Hacer Se Refiere Nada Podéis Hacer Se Refiere En Cuanto A Nuestra Salvación En Cuanto A Nuestra Salvación No Podemos Hacer Nada Podemos Hacer Muchas Cosas Tú Tú Mismo Con tus Mamas Puedes Construir Una Casa Esto Fue Hecho Por Manos De Hombres Pero Cuando Dices Separados De Mi Se Refiere Nada Que Trascienda A La Eternidad Puedes Hacer Sin Mi Pero En El Caso De Nosotros Cuantos Son Cristianos Cuantos Están En Cristo Ok En El Caso De Nosotros Ahora Seguimos Siendo Polvo Pero Para Dios Ahora Somos Sus Hijos Los Que No Son Sus Hijos Esos Se Hacen Polvo Y Desaparecen Pero Luego Viene El Juicio Final Pero En El Caso De Nosotros Como Sus Hijos Ahora Somos Algo Especial Para Dios Ahora Lo Que A Mi Todavía No No Tengo La Capacidad En El Software Que Dios Me Puso En El Cerebro Por No Se Terabytes Tenga Aquí En El Cerebro Pero Todavía No Me Alcanza A Entender Como El Dios Creador Vino Por El Polvo No No Por Más Que Pero Como No Que Soy Polvo No Soy Nada Y Aún Así Viniste Si De Tal Manera Me Al Mundo Eso Eso No No De Verdad Que Este Me Quedo A veces Pensando Y A veces Se Rueda Una Lágrima O Dos O Muchas Pero Pero Rebasa Totalmente Cualquier Capacidad Que Los Seres Humanos Tenemos Sin Embargo Seguimos Siendo Polvo Y Dios Amó Lo Que No Vale Nada Pero Ahora Tenemos Un Valor En Cristo Por Eso Dice Volviendo A Juan 1 4 Vayan A Juan De Nuevo Capítulo 1 Versículo 4 Dice Así En Él Estaba La Vida Y la Vida Era La Luz De Los Hombres Aquí Juan Comienza Su Evangelio Hablando De Que El Verbo Es La Vida Que En Él Estaba La Vida Y El Mismo Evangelio En El Capítulo 20 Versículo 31 Juan Termina Diciendo Que Jesús Es La Vida Dice Para Que Creáis Que Jesús Es El Cristo El Hijo De Dios Y Para Que Creyendo Tengáis Vida En Su Nombre Ahora La Palabra Vida Aquí Viene Del Griego Soe Y Soe Significa La Misma Clase De Vida Que Dios Tiene O La Vida De Dios Soe Habla De La Vida Que Dios Tiene Pregunta ¿Cómo Es La Vida Que Dios Tiene La Vida Que Él Tiene Jesús Es Indestructible Si o No Es Inacabable Es Eterna Bueno Esa es La Vida Que Él Vino A Darnos A Nosotros Dice En Juan 5 39 Que Él Es El Dador De La Vida Pero Hubo Ocasiones En Que Al Venir Él Fue Rechazado Y Sin Duda Que Su Corazón Se Dolía ¿Por Que? Porque El Señor No Quiere Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Que Todos Crean El Mensaje Eso Él Quiere Que Todos Crean Y Al Creer Viene El Arrepentimiento Y Es Cuando Viene Tu Salvación Desgraciadamente No Todos Creen El Mensaje Leamos Juan 5 39 Aquí Había Una Discusión De Jesús Con Los Fariseos Eran Los Encargados De Desmenuzar La Palabra De Dios De Trazar La Ley De Explicársela Al Pueblo Para Que La Gente La Entendiera Ellos Eran Los Encargados Junto Con Los Escribas Los Estudiosos De Escrituras Eran Los Encargados De Hablarles Del Mesías Que Había De Venir Para Salvarlos Pero Ellos Torcieron El Era Lo Era El Vendría Un Libertador Vendría Un Salvador Pero Para Librarnos Del Yugo Del Pecado Se Acuerdan Cuando El Ángel Le Dijo A María De Tu Vientre Nacerá El Salvador Porque Libertará Al Pueblo De Sus Pecados Pero Los Fariseos Los Escribos No Enseñaron De Ese Mesías Y Está El Debate Allí Dice En Juan 5 39 Les Dice Escudriñad Las Escrituras Es Como Diciéndoles Bueno Estudien Lean Las Escrituras Porque A vosotros Les Dice Jesús A vosotros Parece Que En Ellas Tenéis La Vida Eterna Y Ellas Las Escrituras Son Las Que Dan Testimonio De Mi Fíjate El Versículo 40 Y No Quereis Venir A Mi Para Que Tengáis La Vida Que Yo Tengo No Quereis Venir A Mi Para Que Tengáis Vida Yo Quiero Enfatizar Aquí La Primera Frase Y No Quereis Venir El Querer Está En La Voluntad Del Hombre O O sea Tu Quisiste Y Viniste Hoy A La Reunión Hubo Quien Dijo No No Quiero Ir Y Se Quedó En Casa Y Están Oyendo Por Internet Ahí En Su Camita Mándales Un Saludo A Todos Los Que Están Díganles Ah Ahí Está La Cámara Todos Voltean A La Cámara Hola Los Que Se Quedaron Allá En La Casa Ahí Con Tu Chocolatito Bien Calientito Ahí No Queréis O sea No Todos Quieren La Vida De Dios En Juan 10 10 Jesús Insistió Diciendo El ladrón No Viene Sino Para Robar Matar Destruir Pero Yo He Venido Dijo Para Que Tengáis Que Vida Soe Yo He Venido Para Que Tengáis Vida Y Para Que La Tengan En Abundancia En Otra Ocasión Jesús Se Proclamó Juan 14 6 Como El Camino La Verdad Y La Vida Y Juan Dice En Él Estaba La Vida Y La Vida Era La Luz De Los Hombres La Vida Es Lo Contrario A La Muerte La Vida Es Lo Contrario A La Condenación A La Destrucción Dios Envió A Su Hijo Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Todo Aquel Significa Indistintamente Todo Aquel Que Oye El Mensaje Si Lo Cree Tendrá Vida Eterna Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Esa 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 La Perdida Más Grande Que Puedas Tener La Perdición Eterna Porque Al Oír El Mensaje Y Rechazarlo Dios No Manda Nadie Como A veces Dicen Por Allí No Dios No Manda Nadie No Al Infierno No El Infierno Fue Creado Para 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 Diablo Y Sus Ángeles No Fue Creado Para Nosotros Pero Dios Envió A su Hijo A morir En Una Cruz Por Nuestros Pecados Pero No Todos Creen Entonces El No Creer Y Rechazar Lo Que Jesús Hició En La Cruz No Hay Otro Mensaje Que Los Pueda Salvar Es Hasta Que Aceptamos A Jesús Como Nuestro Salvador Cuando Empezamos A Vivir Verdaderamente La Vida Jesús Es La Única Persona Que Puede Hacer Que Valga La Pena Vivir Cuantos Dicen Amén Como Dice El Himno Antiguo Con Él La Vida Vale La Pena Vivir Y En Jesús La Muerte Los Que Estamos En Cristo Para Nosotros La Muerte No Es Que La Antesala De Una Vida Plena Y Total Que Es La Vida Eterna Mire Reflexionando En Esto Me Puse A Pensar Algo Porque Hace Unos Días Estaba Ahí En Mi Casa Mirando Unos Papeles Y Salió Una Fotografía Donde Yo Aparezco Con Mis Amigos Que Eran Algunos Desde La Secundaria La Prepa Etc Y En Esa Fotografía Aparecen Doce O trece De Mis Amigos Con Lo que Siempre Me Custé Y Crecí Si Y Nos Fuimos Pero Yo Tenía Veinte Años Cuando Acepté A Jesús En Unos Cuantos Días Yo Voy A Cumplir 59 Años Ahora Cuando Yo Les Prediqué A Ellos Cuando Me Convertí Yo Les Hablé De Jesús Y Me Dijeron No Que Es Eso No 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 Me Digas Que Te Están Metiendo A Eso No Hombre Que Te Vas A Meter Un Convento Que Y Me Empezaron A Decir El Monje Loco Ahí Viene El Monje Loco Me Decían Se Burlaban De Mi No No Olivares No 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 Yo Te Creíamos Más Inteligente No Hombre La Vida Hay Que Vivirla Olivares Me Decían No La Vida Aquí Para Allá Ustedes Saben La Vida Del Mundo Me Decía Uno Me Dijo Que Desperdicio Lo Que Empezaste A Hacer Te Cristiano Me Dijo Bueno Cuando Encontré Esa Foto Hace Unos Días Hasta Con El Celular Le Saque Una Foto Y Salió Bien Y Ahí La Traigo En Mi Celular Porque Cuando Empecé A Ver La Foto Yo Ya No Me Acordaba De Algunos De Ellos Y Empecé A Verlos Y Hace Tiempo Yo Les Comente Una Historia Porque De Esos Que Estaban Allí El 98% Ya Murieron Solo Quedamos Con Vida Uno De Los Que Estaban Allí Y Yo Y Empecé A Mirarlos Y Dije Este Es El Que Mataron Porque Se Metió Con Una Mujer Casada Y El Marido Los Encontró Y A Los Dos Los Balación Y Murió Bien Feo Murió De Cirrosis Hepática De Tanto Alcohol Este Se Quedó En Un Viaje Y Se Pasó Y Se Murió En Su Propio Vómito Este Murió Desahuciado Este Todos Ya Murieron Los Que Me Decían A Mi Que Yo Había Desperdiciado Mi Vida Ahora Si Yo Volviera A Nacer De Mi Mami De Doña María Luisa Y Me Presentaran El Mensaje Del Evangelio Yo No Tendría La Menor Duda De Volver Escoger Lo Mejor Que Es La Vida De Jesús A Jesús Y Mientras Más Pequeñito Sea Mejor Para Mi Porque A Mi Nadie Me Puede Decir Que Los 39 Años Que He Vivido Con Jesús No Han Sido Los Mejores Nadie Me Puede Decir Eso Porque Si Esos 39 Años Que Hasta Ahorita He Vivido Con Jesús Comparados Con Los 20 Cuando Yo Lo Conocí Y Andaba Allí Como Cualquiera En El Mundo No Se Comparan Si Si Fuera Mejor Lo Que El Mundo Ofrece Y Vivir La Vida Que El Mundo Ofrece Yo Ya Me Hubiera Regresado Hace Muchos Años Si O No Ya Casi Estoy Para Doblar Casi 40 Años Que Quiero Ilustrar Con Esto De Que Cuando Tienes A Jesús En Tu Vida Tienes La Vida Eterna Es Cuando Realmente Empezamos A Vivir La Plenitud De La Vida Cuantos Tienen A Jesús En Su Corazón Lo Demás Es Basura Nadie Puede Discutir Al Menos Conmigo Ese Punto Por Que Porque Donde Están Todos Esos Y El Que Queda Vivo Lo Abandonó La Esposa Porque La Yo Tengo Mi Esposa Tengo Mis Hijos Tengo Paz Tengo Armonía Respiro Paz Armonía En Mi Hogar Mi Familia Con Mis Amigos Si Me Acuesto Con La Conciencia Limpia Despierto Con La Conciencia Tranquila Y Si En El Trayecto Del Día Cometo Algún Error Abogado Tenemos Para Con El Padre Y Si Confesamos Nuestros Pecados Serles Fiel Y Justo Yo Me Doy Por Bien Servido No Se Ustedes Así Tenga Pollo Frijoles En Navidad Para Cenar Eso Es Intrascendente Tenemos Lo Mejor Que Es La Vida Eterna Que Es A Jesús Volvamos A Juan 1 5 Dice Así La Luz Que Dice El Versículo 4 Que En Él Estaba La Vida Y La Vida Era La Luz De Los Hombres Dice El 5 La Luz En Las Tinieblas Resplandece Y Las Tinieblas No Prevalecieron Contra Ella Es Obvio Nosotros Podemos Entenderlo Perfectamente Que La Oscuridad Es Contraria A La Luz Y Viceversa La Oscuridad No Brilla En Medio De La Luz No La Luz Brilla En Medio De La Oscuridad Pero Fíjense Que El Hombre Por Naturaleza Como Está En Oscuridad Oscuridad Entiéndase En El Pecado Si Es Una Metáfora El Hombre Pecador Por Naturaleza Porque Si Nacemos En Pecado Nuestro Medio Ambiente Es La Oscuridad El Pecado Entiéndase Y Por Naturaleza Rechazamos La Luz ¿Por Que? Porque La Luz Descubre Las Cosas Escondidas Que Hay En El Corazón Es Como El Ejemplo Que He Puesto En Otras Ocasiones Cuando Usted Llega A Su Cocina Y Prende La Luz ¿Quién Sale Corriendo? Las Cucarachas Dijeron Todos Algunos Dijeron Nosotros Bueno Ya Ya Cada Quien ¿Por Que? Porque Las Cucarachas Los Ratones Mira Aquí Cuando Está Todo Esto Apagado Aquí Abajo A veces Viven Ratones Y Cuando Se Apaga Todo Como Allí Está Mi Oficina Y A veces Está Todo Apagado Y Oigo Como Les Prende Una Luz Corren Ellos Rechazan La Luz Así Es Su Naturaleza Si Bueno Por Naturaleza Nosotros Somos Como Como Ellos Cuando Se Nos Prende La Luz Del Evangelio Sal Salimos Destapados Salemos Bueno Bueno Es Que Como Ya Van Todo Este Mes Que Andado Visitando Ranchos Bueno Pues Algo Se Me Pegó Oiga Y Salimos Disparados Mire Por Naturaleza Por Naturaleza Cuando Se Nos Presentó El Evangelio ¿Cuál Fue Nuestra Reacción Por Naturaleza? No 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 Yo No Quiero Nada Con Eso No No Yo Soy Bueno No No Tomo No Fumo Has Echado Alguna Vez Una Mentira Claro ¿Cómo Se Le Llam Alguien Que Ha Echado Mentira Mentiroso Entonces Si Has Pecado No No Lo Que Pasa Es Que A mi No Me Vas A Cambiar De Religiones Y Hay Un Rechazo No Yo Que No Sé Que Yo Soy Bueno Ahora Que Andaba En Unos Ranchos De Estos Ahí Por Tepa El Viernes Pasado Precisamente Íbamos En La Carretera Y Vimos Así Hacia Abajo En Un Valle Una Construcción Bien Bonita En Medio Del Cerro Allí Y Yo Le Dije A un Hermano De Allí Le Dije Oye Hermano Que Es Eso Y Dice Mira Ese Es Un Templo Ese Y Otro Que Vamos A Ver Más Adelante Es Un Templo Son Templo Que Ha Construido Uno De Los Hombres Más Ricos De Aquí De La Zona De Tepatitlán Y De Arandas Todo Eso Y Ese Señor Es Mi Patrón Mira Todo Eso Que Alcances A Ver Él Es El Tremendo Y Lo Dice Le Dije Oye ¿Le Has Compartido? Y Me Dice Si Si Le He Compartido Porque Él Dice Yo Creo Que Sin Duda Cuando Me Muera Me Voy A Salvar Me Voy Ir Derechito Al Cielo Ve Todo Lo Que He 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 Y Que Él Le Dice No Pero No Es Por Obras Y Le Empieza A Predicar El Evangelio Y La Cucaracha Por Más Rica Que Sea Rechaza La Luz Me Entiende Rechaza La Luz Y Se Esconde Porque Si Apagamos Este Salón Queda En Total Penumbra Pero Hay Luz Suficiente Para Ver Todo Lo Que Hay Alrededor No Es Cierto En Otras Palabras La Luz Tiene Una De sus Cualidades Es Que Hace Notar Lo Que Está Ahí Donde Se Dicen De Esa Luz Bueno Jesús Es La Luz Que Vino A Alumbrar A Los Hombres La Palabra Que Es Jesús El Rey David Decía Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra O sea Lámpara Es A mis Pies La figura Es esta No eran Lámparas Como Las De Que Le Prendes No No Eran Lámparas Con Un Como Una Vel Y La Llevaban Así Para Alumbrar Delante De La Persona Que Va Caminando Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera A Mi Camino Entonces La Palabra De Dios Tiene Esa Cualidad Que Cuando Es Predicada Es Como Si Le Prendieras Una Lámpara De Diez Mil Watts A La Persona Se La Prendes Y Se Da Cuenta De Todo Y Por Naturaleza Se Rechaza La Luz Si La Luz Dice Juan 1 5 La Luz En Las Tinieblas Resplandece Y Las Tinieblas No Prevalecieron Contra Ella Fíjate Bien La Oscuridad Representa Pues El Ámbito Natural De Todos Los Que Odian El Bien Sin Embargo Porque Se Encarnó El Verbo El Hijo De Dios O sea Fíjate La Condición En La Que Estábamos En Plena Oscuridad Bueno Para Responder Esta Pregunta Vamos A Juan Capítulo 3 Versículo 17 Juan 3 17 Vamos Desde el 16 Todos Se Saben El 16 De Memoria A Ver Voy a Esperar A Que Lo En Juan 3 16 Pero Lo Vamos A Decir De Memoria Ok Porque De Tal Manera Unigénito Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Mas Tenga Vida Eterna No Se Pierda Todo Aquel Ahora Fíjate El Versículo 17 Porque No Envió Dios A Su Hijo Al Mundo Para Condenar Al Mundo Aquí Aparece Dos Ves Tres Ves La Palabra Mundo En La Primera Dice Porque No Envió Dios A Su Hijo Al Mundo Aquí El Mundo Es La Tierra Para Condenar Al Mundo O sea El Mundo Aquí Son Los Que Habitan En La Tierra O sea Usted Y Yo Sino Para Que El Mundo O sea El Ser Humano Sea Salvo Por Él Cuando Usted Lee Mundo Cuántos Están Incluidos Allí ¿Verdad Que No Es Difícil Entenderlo Claro Que No Versículo 18 El Que En Él Cree De Todos Los Que Están En El Mundo El Que En Él Cree Fíjese Cómo Es Creer El Que En Él Cree No Es Condenado Pero Pero El Que No Cree Ya Ha Sido Condenado Porque No Ha Creído En El Nombre Del Unigénito Hijo De Dios Cuando Usted Siempre Lea En La Biblia El Nombre El Nombre Del Señor El Nombre De Jesús El Nombre No Es Tanto Conocer Bueno Si Cómo Se Llamó Cristo Jesús O Cómo Te Llamas Tú Pues Francisco Pues Me Llamo Sofía No Para Los Hebreos Y Otras Culturas Inclusive Cuando Decían El Nombre Aquí Tiene Que Ver Con Lo Que Representa El Nombre De Jesús Que Él Es Dios Que Era El Verbo Y El Verbo Estaba Con Dios Y El Verbo Era Dios Todo Lo Que Es Jesús En Sus Atributos Todo Lo Que Hizo en La Cruz Todo Está Encerrado En El Nombre De Jesús Por Debe Entender No Como Jesús Así Simple No Sino Lo Que Representa Jesús Por Eso Lo Que Dice Aquí El Que En El Cree 18 No Es Condenado Pero El Que No Cree Ya Ha sido Condenado Porque No Ha Creído En Lo Que El Nombre De Jesús En El Unigénito Hijo De Dios Representa Hay Algunos Que Van A Las Iglesias Católicas Evangélicas Esta El Siglo Pasado Allá En Los Estados Unidos Se Metió Iglesias Católicas Metodistas Evangélicas Todo Tipo Dentro El Cristianismo Y A La Salida Les Preguntaba Tu Crees Que Jesús Es Dios El 60% Respondieron Que No Bueno Dios Tanto Como Dios Igual A Dios No Pero Fue Un Iluminado Órale Eh Que Jesús Que Cosa No Tu Crees Que En Realidad Jesús Resucitó Y Volvió De La Muerte A La Vida Bueno En Realidad Eso Es Metafórico Dicen Eso En Realidad Es Como Para Entender Que Él Vive En Nuestros Corazones No 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 Resucitó Literalmente De La Muerte No Yo No Creo 65% Esos No Son Cristianos Tienen Información De Jesús Pero No Conocen El Nombre De Jesús Entonces Pablo Decía Si Cristo No Resucitó Vana Es Nuestra Fe Comamos Y Bebamos Que Mañana Moriremos Citando A Un Filósofo Estoico Si Cristo No Resucitó Que Estamos Haciendo Aquí Comamos Y Bebamos Que Mañana Moriremos Así Decía Este Filósofo Ah La Vida Pues Aquí Hay que Vivirla Hay que Vivir lo Mejor Que Se Pueda Pero Pues Comamos Y Bebamos Mañana Vamos A morir Y Ya Todo Se Acabó Dice No Mas Como Cristo Resucitó De entre Los Muertos Eso Es lo Que Significa Creer En El Nombre Del Hijo De Dios Les Pregunto ¿Crees Tú Que Él Resucitó Bueno En Primer Lugar ¿Crees Que Él Se Encarnó Dios Se Encarnó ¿Crees Tú Definitivamente Que Él Murió En La Cruz Por Ti ¿Tú Crees Que Él Resucitó De Los Muertos Para Tener Nosotros Una Esperanza De Resurrección Y Vida Eterna ¿Si? Eso Es Creer En El Nombre De Jesús Ahora Sigo Leyendo Versículo 19 Y Esa Es La Condenación ¿Cuál? Que La Luz Vino Al Mundo Ahí Está Y Los Hombres Amaron Malas Tinieblas Que La Luz Porque Sus Obras Eran Malas Porque Todo Aquel Que Hace Lo Malo Aborrece La Luz Y No Viene A La Luz Para Que Sus Obras No Sean Reprendidas Por Eso Es Que Hay Un Natural Rechazo A La Luz Del Evangelio Cuando Se Le Predica A La Gente Hay Un Natural Rechazo ¿Por Que? Porque El Evangelio Nos Descubre Como Es Luz Nos Descubre Tal Y Como Y Leemos Allí Los Diez Mandamientos La Ley Moral De Dios No Robarás No Matarás No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mi Y Te das Cuenta Que Los Traes Colgados Aquí Los Traes Metidos Acá Los Tienes En El Nichito Allí En Tu Casa Tienes Ídolos Por Todos Lados Mientes Robas Adulteras O sea De Todo Y No Yo No soy Ese Ah No Entonces Hay Un Rechazo Y Esa Esa Condenación Que La Luz Vino Al Mundo Y Los Hombres Rechazaron Entonces El Mundo Rechaza Cristo Que Es La Luz Pero Jamás Podrá Extinguir Esa Luz Porque La Luz Dijo Juan En Las Tinielbas Resplandece Y Las Tinielbas No Prevalecieron Contra Ella Ciertamente En La Historia Del Cristianismo Que Ya va Iglesia Quien Es La Iglesia Ya Todos Lo Sabemos Los Creyentes Los Nacidos De Nuevo De Todas Las Congregaciones Que Dicen Creer En Cristo Esa 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 Por La Por la Que El Señor Va A Venir Pero Ha Habido Épocas En La Historia En El Que Parece Como Que La Luz Se Apagó Y La Edad Más Oscura Fue La Del Siglo Dieciséis En Un Oscurantismo Increíble Que Había Entrado La Iglesia La Biblia Era Un Libro Cerrado Los Clérigos Los Dedicados A Enseñarle A La La Palabra De Dios Hundidos En La Inmoralidad En El Fraude En La Mentira En La Injusticia Pero La Luz Nunca Se Extinguió Siempre Hubo Hombres Y Mujeres Que Tenían A Cristo En Su Corazón Y De Allí Vino Pues Lo Que Conocemos Como La Reforma Siglo Dieciséis De Un Puñado De Hombres Allí Que Tenían La Luz De La Vida En Sus Corazones Y Empezaron A Predicar Abrieron La Biblia Y Empezaron A Decir Que El Justo Por La Fe Vivirá Nunca Se Extinguido Jesús Lo Había Prometido Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra La Iglesia Volvamos A Juan 1 6 Dice Juan 1 6 Hubo Un Hombre Enviado De Dios El Cual Se Llamaba Juan O sea Juan El Bautista Este Vino Por Testimonio Para Que Diese Testimonio De La Luz A Fin De Que Todos Creyesen Por Él Cuantos Creyesen Todos Ese es El Propósito Es El Propósito De Dios El Propósito De Juan Para Eso Predicara Predicaba Para Que Todos Creyesen En Él Pero Creían Todos No Dice Versículo 8 Respecto Juan No Era Él La Luz Sino Para Que Diese Testimonio De La Luz ¿Quién Es La Luz? Jesús ¿Qué Debía Ser Juan El Bautista Hablar De La Luz O sea Es decir Hablar De Jesús Ahora Bien Este Pasaje Estos Tres Versículos Parece Como Que No Tiene Ninguna Relación ¿Por qué Mete a Juan El Bautista Allí? ¿Por qué Inserta Juan El Apóstol Este Pasaje Estos Tres Versículos ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay una Tendencia De darle Más Importancia Al Mensajero Que Al Mensaje De Hecho Hay Documentos Que Mencionan Que En Estos Tiempos Había Un Grupo De Hombres Y Mujeres Un Grupo De Personas Que Empezaron A Seguir A Juan El Bautista Y Como Era un Hombre Que Tenía Un Mensaje Bien Poderoso Y Gente Quería Realmente Escuchar El Mensaje De Dios Se Impactaban Por El Mensaje Él Predicaba El Arrepentimiento Él Decía Yo soy Una Voz Que Clama En El Desierto Voy A Preparar El Camino Del Señor Arrepentíos Decía Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Está Acercando Entonces La Gente Venía Al Río Jordán Y Él Los Bautizaba Y En Una ocasión Se Metieron En La fila Los Fariseos Les Dijo Ey Ustedes Que Órale Para Afuera No Nosotros Nos Queremos Bautizar No 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 Sálguense De La Fila Largo De Aquí Víboras Les Dijo Si Se Quieren Bautizar Primero Hagan Por Su Cambio De Vida Y Luego Vengan Y Los Bautizos No Ose Ese Mensaje Impactaba A la Gente Si Entonces La Gente Empezó A ver A Juan El Bautista Como La Luz Vamos A este Pasaje Juan 3 25 Bien Interesante Y Allí Descubrí Yo Porque El Apóstol Juan Insertó A Juan El Bautista Allí Vamos A leer Juan Capítulo 3 Versículo 25 Dice Si Entonces Hubo Discusión Entre Los Disípulos De Juan De Juan El Bautista Y Los Judíos Acerca De La Purificación Versículo 26 Y Vinieron A Juan Ose A Los Disípulos De Juan Y Le Dijeron Rabí Ose Maestro Mira Que El Que Estaba Contigo Al Otro Lado Del Jordán Quien Es Ese Que Estuvo Con Él Al Otro Lado Del Jordán Jesús Se Acuerdan Cuando Él Estaba Bautizando Y De Pronto Aparece Jesús Y Dice Ey He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo A Él Oí Dice Y Lo Bautizó Y Vino Una Voz Del Cielo Del Padre Que Dijo Este Es Mi Hijo Amado En Quien Dejo Toda Mi Complacencia A Él Oír Y Juan El Bautista Estaba Allí Pero Fíjese Lo Tú Eras Antes Que Él Ya Te Está Quitando El Rating Ya Ya El Otro Aquel Jesús Bueno Si Está Agarrando Popularidad No Debes De Permitirlo Juan Fíjate Él Se Bautiza Dice Y Todos Vienen A Él Como Que Empezaron A Tener Celos Y Nosotros Somos De Juan El Bautista Nosotros Nos Hemos Arrepentido Pero Allí Anda Jesús Y Todos Se Van Detrás De Él Oye Juan Que Está Pasando Fíjate El Versículo 27 Respondiendo Juan Dijo No Puede El Hombre Recibir Nada Si No Le Fuere Dado Del Cielo O sea Se Refiere A su Llamamiento A Mi Dios Me Llamó Para Ser Una Voz Que Clama En El Desierto Y Prediqué El Arrepentimiento Pero También En Esa Ocasión Del Bautismo De Jesús Dijo Antes Dijo Detrás De Mi Viene Uno Que No Soy Digno De Correr De Sus Pies De Sus Sandalias Dice A El Oid Él Era Antes Que Yo Entonces Sus Disípulos Aquí Le Dicen Este Está Bautizando Entonces Van Detrás De El Dice El Versículo 28 Vosotros Mismos Me Sois Testigos De Que Dije Yo No Soy El Cristo ¿Por qué Está Diciendo Juan Eso? Porque Sus Disípulos Llegaron A Creer Que Juan Era Algo Muy Parecido Al Mesías En Otras Palabras Sus Mismos Disípulos Lo Estaban Poniendo En Un Peldaño Que El Mismo Juan Rechazó Yo Mismo Les He Dicho Yo No Soy El Cristo Sino Que Soy Enviado Delante De Él El Que Tiene El Esposo Es El Esposo Más El Amigo Del Esposo Que Está A su Lado Y Le Oye Se Goza Grandemente De La Voz Del Esposo Así Pues Este Mi Gozo Está Cumplido Yo Hice Mi Tarea Dice Versículo 30 Es Necesario Que Él Que Crezca Pero Que Yo Mengue El Que De Arriba Viene Sobre Todos O sea Jesús Y el Que Es De La Tierra Como Yo Es Terrenal Y Cosas Terrenales Habla El Que Viene Del Cielo Es Sobre Todos Sabes Esta Es Una Gran Lección Allí Yo Pude Descubrir Un Principio Bien Tremendo Cuando Un Hombre De Dios Una Mujer De Dios Alguien Que Sirve Al Señor Dios Lo Usa Su Nuestra Responsabilidad Es Guiarlos Hacia El Señor Están De Acuerdo Conmigo Pero A veces Los Que Son Enseñados Como Los Disípulos De Juan Empiezan A Poner En Un Peldaño Al Que Les Está Enseñando Bueno Tomando Las Palabras Del Bautista Yo Les Voy A Decir Esto Ustedes Mimos Son Testigos De Que Yo Rechazo Toda Idolatría Son Testigos Si o No Yo Les he Dicho Un Montón De Veces Mi Hermano Carlos El Jueves Dijo Algo Muy Acertado Entre Todo Lo Que Dijo Predicó Muy Bien Dijo Que Nosotros No Debemos De Darle Gloria A Nadie Que Nosotros No Debemos De Aceptar Ningún Reconocimiento Más Allá Que El Mérito De Quien Es Del Señor Y Mi Hermano Decía Cuando Le Hables A La Gente No Le Hables De Casa De Oración No Le Digan Mira Casa De Oración Casa De Oración No Salva Ni Las Ratas Que Están Aquí Abajo Y Dijo Ni Tampoco Nos Predique A Nosotros Mire Ven A Oír A Un Hombre Que Si Predica El Evangelio Nosotros Rechazamos Todo Ese Tipo De Cosas Ustedes Son Testigos Bueno Mire Lo Que Me Pasa De Continuo Cuando Salgo A Visitar Las Casas De Oración Siempre Va Gente Si Es En Una En Una Ciudad Vienen De Lugares Cercanos Y Se Acercan A Saludar Después De La Enseñanza Y Siempre 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 Dicen Pastor Déjeme Decir Mire Yo ya Sé Que A usted No Le Gusta Que Le Digan Pero Le Voy A Decir Mire La Verdad Algunos De Ustedes Le Dicen Tú Eres Un Idólatra Y ¿Saben Qué? Muchas Veces Tienen Razón Son Idólatras Siguen A un Hombre No Están Siguiendo A Cristo Y Bien Ganado Se Lo Tienen Te Dicen Tú Eres Chuyista Bien Ganado Te Como Juan 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 Bautista Él Era Un Genuino Hombre De Dios Si o No Pero Juan El Bautista No Se Creyó Lo Que Estaban Sus Disípulos Creyendo De Él Él Dijo Yo No Soy La Luz Que No Les Dije Ya Él Es La Luz Síganlo A Él Yo Nada Más Prediqué En el Desierto Y Me Puse Un Traje De Camello Y Comí Chapulines Con Miel Yo No Soy Nada No Pongan Sus Ojos En Mí Idólatras Bautistas Ahí No se Vayan a Ofender Los Hermanos Bautistas No Es En Referencia A Ellos Obviamente No 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 Lo Aceptamos Juan El Bautista No Se La Creyó Y Nosotros No Debemos De Creérnosla Tampoco Pero Si Alguien Alguno De Ustedes O Cualquiera Que Oye Y Pone A X Persona Sea Yo Cualquier Otro En Un Peldaño Que Le Corresponde Al Señor El Problema No Es De Nosotros El Problema Es Si Yo Acepto Ese Peldaño Entienden El Problema Está En Que Yo Aceptara Eso Que Algunos Idolátricamente Dicen Ese Es Mi Problema Pero Yo No Tengo Nada Que Ver Con Que Algunos Sean Idólatras Como Los Seguidores De Juan El Bautista Como Controlar Eso Y Luego Cuando Alguien Va Contigo Y Empiezan A Platicar El Otro Le Dice No Es Que A Tú Eres Un Chuyista Eres Un Idólatra Te Dicen No Necesariamente En Algunos Casos Es Una Persona Idólatra Porque Estás Aprendiendo La Palabra De Dios Pero El Problema Está Cuando Alguien Se La Cree En Esta En Esta Semana Se Murió Un Personaje De Ese Tipo Acá Por El Oriente De La Ciudad Usted Sabe A quien Me Refiero No Al Buen Entendedor Pocas Palabras Y al Món Están Quien 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 Pues ahí Investigue Bueno Ese Señor Ese Señor Usted Puede Ver En Los Videos Allí En Youtube Como La Gente Decía Que Estaba Viendo A Dios Y Él No Dijo Nada Hace Rato Estaba Le Dije Chuy García Mira Chuy Ven Para Que Veas Esto Un Video Donde Está Un Predicador Diciendo Diciendo Isaías 6 9 Y Llamará Su Nombre Consejero Nos Porque Un Niño Nos Es Dado Llamará Su Nombre Consejero Dios Fuerte Príncipe De Paz Dice Saben A Quien Se Está Refiriendo La Misma Escritura A Nuestro Apóstol Dice Y La Se Estaba Comiendo Tacos Casi Se Atraganta Que Dijo Ni siquiera Te la Regreso Para Que La Vuelvas Oír Verdad Que Casi Te Atragantas Dice No Puede Ser O sea Él No Dijo Nada El Lambiscones Estaba Diciendo Tenemos A Dios Entre Nosotros Bueno Ya se Les Murió Su Dios No Estoy Haciendo Mofa Ni Burlándome De Su Dolor No Confunda Estoy Poniendo Las Cosas En Su Lugar Siga Confiando En El Hombre Los Hombres Nos Morimos Ese Se Llegó A Creer Dios A Los Dioses No Les Da Cáncer Y Ahí Está Y Ahora Ya No Ya No Saben De Qué Agarrarse Eso Es La Razón Por La Que Juan El Apóstol Insertó Allí En Su Evangelio Hubo Un Hombre Juan Él No Era La Luz Él Nada Más Vino Para Dar Testimonio De La Luz Pero Él No Era La Luz Y Más Adelante Juan Si Yo No Soy La Luz Yo Mismo Les Dije Ustedes Son Testigos Volvamos a Juan 1 9 Para Terminar Dice Y aquella luz Verdadera Que Alumbra A Todo Hombre A Cuántos Alumbra A Todos Venía A Este Mundo En El Mundo Estaba Y El Mundo Por Él Fue Hecho Pero El Mundo No Le Conoció Versículo 11 A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Esa frase A lo Suyo Vino En la Versión Palabra Dios Para Todos Dice Así Vino Al Mundo Que Le Pertenecía Eso Es A lo Suyo Vino Donde Había Puesto Al Hombre Este Hermoso Lugar Que Se Llamado Tierra Vino A este Mundo Que Le Pertenecía Dice Esta Versión Pero Su Propia Gente Lo Rechazó No Lo Aceptó Y Los Suyos No Le Recibieron Quienes Eran Los Suyos Aquí Israel Su Pueblo Elegido A ver A ver A ver Que Dios No Lo Había Elegido Lo Eligió Y Porque Si Habían Sido Elegidos Algunos No Creyeron No Creyeron No Todos Creyeron Su Pueblo Elegido Lo Rechazó Su Especial Tesoro Lo Rechazó Su Nación Santa Lo Rechazó Pero Luego Viene El Versículo 12 Más A Todos Los Que Le Recibieron O A Cuantos Le Recibieron A Los Que Creen En Que Dice En Su Nombre O sea Todo Lo Que El Nombre De Jesús Significa Todo A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Los Cuales No Son Engendrados De Sangre Y De Bontad De Carne Y De Bontad De Barón Sino De Dios Es Decir Que Nosotros No Podemos Entrar En Una Relación Con Dios Por Nuestra Voluntad O Por Nuestros Méritos Porque Porque Somos Seres Humanos Corrompidos Y Sucios Por El Pecado Pero Él Es Dios Es Muy Diferente A Nosotros Sin Embargo Dios Fue El Que Tomó La Iniciativa De La Salvación La Salvación Es Del Señor Dice La Biblia La Salvación Es De Jehová Y Solo Puede Ser Cuando Dios Pujo Por Su Gracia Que No Merecemos Tomó La Iniciativa Para Abrir El Camino Hacia Él Se Acuerdan Cuando Jesús Estaba En La Cruz Que Dijo Consumado Es Y Dice La Biblia Que El Velo Del Templo Se Rasgó Se Acuerdan De Ese Pasaje Que Significa Eso Mire El Velo Se Refiere A Una Cortina Que Separaba El Lugar Santísimo Del Lugar Santo Como Si Aquí Fuera En El Lugar Santísimo Estaba El Arca De La Alianza Que Representaba La Presencia De Dios Y Nadie Podía Entrar Allí Excepto El Sacerdote Una Vez Al Año Por Eso Dice La Biblia Que Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestras Debilidades Porque Ese Mismo Sacerdote Hacía Es Pasión Por Sus Propios Pecados Y Los Del Pueblo Pero Ahora Tenemos Un Sacerdote Sin Pecado A Jesús Entonces Eso Separaba Ese Velo Simbolizaba A Cristo Por Eso Dice Que Cuando Jesús Dijo Consumado Es Dice Que El Velo Del Templo Se Rasgó Pero Dice De Arriba Hacia Abajo Así Ahora Porque Que Significa De Arriba Hacia Abajo Que La Salvación De Quien Vino La Iniciativa Vino De Dios Nadie Por Sus Propios Méritos Ni Voluntad Puede Alcanzar La Salvación Pero Que Hizo El Señor Por Su Sacrificio Rompió El Velo Y Dejó Al Descubierto Lo Que Había Detrás De El Que El Camino Nuevo Y Vivo Que Él Nos Abrió A Través Del Velo Acerquémonos Pues Confiadamente Al Tono De La Gracia Para Encontrar Misericordia Gracia Para El Oportuno Socorro Ahora Ya Todo Aquel Que Creyera Se Podía Acercar A La Presencia De Dios Pero Por El Sacrificio De Cristo Cualquiera Todo Aquel Que Crea En Él Y Nos Dejó Abierto El Velo Pero La Iniciativa De Quien Fue Del Señor No Fue De Nosotros Porque Aunque Fuera De Nosotros No Podíamos Jesús Tuvo Que Abrirnos El Camino Al Lugar Santísimo La Salvación Que Dios Ofrece Es Para Todo Aquel Que En Él Cree Es Por La Fe Que Nos Apropiamos De La Salvación Ahí Está Puedes Entrar No Quiero Bueno Ya Jesús Hizo Todo En La Cruz Se Los Voy Ilustrar Con Este Ejemplo Un Papá Le Puede Ofrecer A Su Hijo Mira Hijo Yo Yo te ofrezco Cuidado Amor Te voy a sostener En tus estudios Te ofrezco Todo esto Y el hijo Puede aceptarlo O rechazarlo Si o no Dice No Pues No 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 lo quiero Así como el hijo Pródigo ¿Verdad? Dijo No Pues yo quiero Irme A donde Yo quiera Quiero hacer de mi vida Lo que me da mi gana Y el padre No lo detuvo Se fue Su voluntad Se lo llevó Pero cuando ya se dio cuenta Cuando terminó ahí Comiendo Comida de cerdos Oliendo a cerdo A puerquito Dice que volviendo en si Dijo Volviendo en si Dijo He pecado Iré a la casa de mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Mira Hazme como uno De tus Cornaleros Y dice que el padre Cuando lo miró Lo abrazó A que olía el muchacho Pero el padre Lo abrazó Y lo besó Lo bañó Símbolo de la limpieza Le puso un vestido nuevo Zapatos nuevos Y le puso un anillo Y le dijo Mi hijo Perdido estaba Y hoy Ha vuelto Su voluntad se lo llevó Su voluntad lo regresó Si tú ¿Cuántos tienen hijos? Tú quieres lo mejor Para tus hijos ¿No? Si tú tuvieras La capacidad De programarlos Y A que todos te dijeran Sí Y tú Me vas a amar Porque sí Y me vas a obedecer Porque sí Y me ¿Lo harías? Tendrían unos robots Los que dijeron que sí O sea Si tú tuvieras La 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 El poder de programarlos Así para que te obedecieran Para que Nunca pecaran Para que siempre Hicieran todo bien Y tú No Eso no se llama libertad Tú tendrías Unos esclavos ¿Si o no? Uno de los dones Que Dios le ha dado Yo sé que en esto Hay una discusión Dentro del cristianismo Pero yo soy De los que creen Con mucha evidencia bíblica Que Dios Uno de los De las bendiciones Que Dios le dio Al ser humano Es la capacidad Para decidir La libertad Como le dijo La libertad Para escoger Lo que es bueno Y lo que es malo Como José Moisés Se paran Enfrente del pueblo Y dijo Aquí dice el Señor He puesto delante de ti La vida y la muerte Escoge la vida Para que vivas O como cuando Dios Hizo a Dan y a Eva Les dijo De todo el De todo lo que hay Aquí en el huerto Puedes comer Pero de este árbol No puedes comer Porque si mueres Porque si comes Te mueres Le dijo Eso que tenía Que ver Con su libertad Para decidir Que va a comer Y comían De todo Comían guayabas Comían una sandía Comían Un montón de frutas Y de pronto Se pararon ahí No este dijo Dios que no Pero Y el diablo vino Y pero es que Si comes Te vas a hacer Igual a Dios Entonces Eva Que hizo Fue engañada Pero ella quiso Y allí todavía No había pecado Ahí se ve Que Dios le dio Al hombre La capacidad De decidir Decidió mal Estando en un estado De santidad Y de gracia Decidió mal Ahí se ve Desde antes De nada Que Dios le dio Al hombre La capacidad De decidir Entonces ahí está El camino Ahí está El sacrificio Pero no queréis Venir a mí Cuántas veces Quise juntar La gallina Como la gallina Junta sus polluelos Los quise juntar A usted Y no quisiste Israel Y Jesús lloró Sobre Jerusalén Porque Dios No quiere Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Pero no todos Quieren ¿Qué vas a hacer tú? Ahora no No está en ti La capacidad De salvación O sea Cuando tú decides Aceptar a Cristo No estás decidiendo Tú salvarte O no Estás aceptando El sacrificio O sea Yo me voy a salvar No, no, no Por favor ¿Quién dice así? Nadie dice así ¿Verdad que no? Es creer ¿Se acuerdan cuando Moisés Al pueblo Le mordían las serpientes Y Moisés va con Dios Le dice Señor La serpiente Dicen Hazte una serpiente Atravesada por un asta Y cuando algún hijo de Israel Cualquiera Fuere mordido Nada más que miren A la serpiente Traspasada Y lo miraban Y se sanaban Y cuando Jesús Aparece Les dicen Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga la vida eterna ¿Te mordió la serpiente? A todos nos mordió El pecado Entiéndase Y ahí está Es de fe ¿Qué hace uno Que se está muriendo Por una mordedura? No puede hacer nada Y si decide Tomar el antídoto Ahí va a decir Yo soy bien sabio Porque me tomé el antídoto ¿Quién se le ocurre Decir eso? A nadie Cuando alguien rescata La vida de otro Hay muchos casos Los vemos en la televisión De gente Que una vez vi uno Que me conmovió Porque En un incendio Un bombero Arriesgó su vida Por dos Bebés Dos niños Pequeños Y los rescató Él salió con quemaduras Pero los rescató Y La mamá De los niños La entrevistaron Y ella decía Yo estoy eternamente Agradecida Con ese bombero Que Salvó la vida Bueno La historia que yo vi Fue Veinticinco años después Treinta años después Cuando los rescatados Ya habían crecido Y los entrevistaron Pasaron la primera entrevista De esos veintitantos años Y la segunda Cuando ya los salvados Habían crecido Y esos Ya ahora Un hombre y una mujer Iban Cada año Dos veces al año A saludar al bombero Que ya estaba viejito Agradecerle Lo que había hecho Por ellos Si En ningún momento Estos que fueron rescatados Dijeron Yo me salvé Porque Yo le agarré la mano Entonces la salvación Yo la decidí Por mi Favor O sea Si estaba En la quemazón Pero vino alguien Y te tomó Si Te tomó Dame la mano Y te sacó Y te sacó De ahí Amén Y termina diciendo Versículo 14 Y aquel verbo Fue hecho carne Este es el centro Del mensaje De la Biblia El verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Dice Y vimos su gloria Gloria como Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Este es el versículo Hermano Más importante De todo el Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque este pasaje Proclama De una manera Maravillosa La plena humanidad De Jesús Y la plena divinidad De Jesús En Jesús Vemos pues A Dios Viviendo Una vida Como un ser humano Y tuvo que hacerlo así Para rescatarlo Y vimos Dice Juan Su gloria O sea Juan Está diciendo A mí no me lo contaron Yo fui testigo Presencial Yo lo vi Yo comí con Él Dormí con Él Vi los milagros De Él Yo mismo Tuve peces En mis manos Panes en mis manos Cuando dijo Denles de comer Y yo mismo Me extendí Y mientras daba Se multiplicaba O sea se sobreentiende Eso no Yo vi Su gloria Dijo Y fue Lleno de gracia Todo lo que nos dio Fue inmerecido No merecíamos Absolutamente Nada Y vi Su inmensa Gracia Y lo vi Sin distinción Alguna Que al mismo Judas Escribió Juan Le dijo Amigo Jesús 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 Nunca Discriminó Al que lo Traicionó Nunca ¿Por qué? Porque Él es amor Y Él no quiere Que ninguno Perezca Y Él no quiere Que perezcas Por eso se encarnó Para salvarnos Tomó forma humana Ese es el gran misterio Pero el milagro El milagro más maravilloso Hermanos No es que Dios te sane De un cáncer Es un milagro Yo creo en milagros ¿Ustedes también? No es que Dios te Te saque adelante Tu negocio Y digas Ay que tremendo No hermano Yo no sé ni cómo Y de pronto Llegó el recurso Y me sacó Ay que gran milagro Mira Escúchame Si Dios te sana De una enfermedad Incurable Cuando los médicos Le dicen a tu familia Mire ya vaya Con los del funeral Y arregle todo Porque su paciente Ya no pasa esta noche Y ahí estás tú Y oramos acá Y Dios te levanta Es un milagro ¿Verdad? Es un gran milagro Pero sabes que Tarde o temprano Te morirás Pero hay El mayor milagro Hermanos Debemos de saber Dimensionar El mayor milagro Es Que el creador De todas las cosas De todo el universo Que nos formó Del polvo de la tierra Que nos ensuciamos Con el pecado Y nos arrastramos En los chiqueros Del pecado Ese Vino Se encarnó Tomó forma Como la nuestra Pero sin pecado Murió en una cruz Para darnos vida Pero el mayor milagro Es que ese Jesús Que nació en el pesebre En Belén Viva En nuestro corazón Ese Ese es el mayor milagro Yo te pregunto Vive Jesús en tu corazón Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Si yo creo lo que dice la Biblia Que debo de creer Para ser salvo Soy salvo Porque si lo rechazo Es porque no lo estoy creyendo ¿Cuántos Tienen el milagro En su corazón? A lo mejor estos días Navideños de celebración O no celebración Supongamos que tú eres De los que celebran Pero este año Te fue mal Y no tienen Ni para comprar pollo Vas a comprar unos tacos De esos que venden Tres por un peso Y tú te sientes mal Porque dices Ay no señor Que triste Navidad No, no, no Por favor Te estás dejando arrastrar Por el espíritu del mundo ¿Entiendes? Con o sin Con pavo O sin pavo O sin nada O con mucho ¿Qué? Eso es intrascendente Como es Como es intrascendente Si Jesús nació el 25 De diciembre El 28 De marzo El 75 De febrero O el que haya sido Eso es totalmente Intrascendente Si o no Es totalmente Intrascendente Si tú crees Que se debe celebrar O no Eso Eso a quien le importa Lo que realmente Trasciende Es que Jesús Vino al mundo Y se encarnó Tomó forma humana Murió por nosotros Y ahora vive En nuestro corazón Amén Eso es lo que realmente Trasciende Oremos Señor te damos gracias Gracias por tu palabra Gracias Señor Por Porque tú Eres El gran yo soy Tú eres el verbo El verbo Estaba con Dios Eras Dios Este fue el principio Tú eres el creador De todas las cosas Formador nuestro Que maravilla Señor Que de Que el polvo Que no vale nada De ahí nos hiciste Seres humanos Con alma Espíritu Pero el pecado Nuestras decisiones Fueron hacia el mal La desobediencia Pero tú Señor Tomaste forma humana Para venir a morir Por nosotros En la cruz Para que todo aquel Que en ti crea No se pierda Gracias Señor Jesús Por ese corazón Generoso De amor De misericordia Para con todos Los hombres Cuando el ángel Dio el anuncio Dijo He aquí Buena voluntad De Dios Para con los hombres Nacerá el salvador Dios con nosotros Emanuel Porque el El librará Su pueblo De sus pecados He aquí El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Gracias te damos Señor Gracias cordero Gracias Jesús Porque el mayor milagro Que podamos experimentar Es que Tú nos salves Y vivas En nuestro corazón Gracias Padre Por tu buena voluntad Para con nosotros En Cristo Gracias Jesús Por tu obediencia Te honramos Te adoramos Te servimos Y para ti Es toda la gloria Y el reconocimiento Líbranos Señor De ponernos en lugares Que te corresponden A ti Señor Rechazamos Reprendemos Toda actitud De idolatría Y te damos a ti Todo el reconocimiento Y la gloria En el nombre De Jesucristo Amén Que Dios les bendiga Hermanos